Buenos días a los amigos que se están conectando desde la otra orilla, el continente americano, Bogotá, Argentina, que ya fuera de cámara hemos estado hablando con ellos, saludándolos. Es un placer comenzar esta parte dedicada al hispanismo con un catedrático, con un profesor, con un poeta, con un amigo grande del Instituto Cervantes y de la ciudad de Palermo, como es el profesor Jorge Urrutia. No solamente es un catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, anteriormente había sido en otras universidades españolas y ha sido profesor visitante en numerosas universidades de todo el mundo, sino que también es una persona muy querida en esta casa porque ha sido director académico del Instituto Cervantes y también director del Instituto Cervantes en Lisboa. Como decía, tiene un... Disculpen, ha habido una pequeña interrupción de sonido. Como decía, no solamente esta faceta de profesor, donde hay libros suyos que son fundamentales para el estudio del hispanismo, sino también es un eminente poeta, una obra poética muy reconocida y de casta, le viene al galgo, porque viene de una gran tradición familiar de poetas y escritores de raza. Sus dos últimos libros que podemos mencionar, que son dos antologías, como Será presente en lo que ya es pasado, publicado en 2017, o Presente continuo, publicado en Santo Domingo, en República Dominicana, en 2018, resumen muy ampliamente esa trayectoria como poeta. Ha preparado numerosas ediciones críticas de autores tan fundamentales como Azorín, Miguel Hernández, Vallenclán, Pepe Hierro, Leopoldo de Luis, que aparte de un grandísimo poeta, era el padre de nuestro profesor, y la última edición de Piedra y Cielo de Juan Ramón Jiménez de 2020. Es un especialista destacado en la literatura simbolista europea, sobre la que ha publicado numerosos libros, y también un gran especialista en literatura hispanoamericana. Y aquí este hermoso libro que hoy presentamos, en esta conexión, desde el Instituto Carrantes de Palermo, donde reflexiona no solamente de una manera teórica, sino también, de una manera también provocativa, sobre conceptos básicos para entender la literatura sudamericana. Ahí podemos hablar, precisamente, de implicaciones ideológicas, las políticas que a veces se han hecho a la hora de difundir esa literatura, y para ello tenemos una gran especialista en la materia, la profesora Giovanna Minardi, también muy querida en nuestro Instituto Cervantes, aquí en Palermo, que es profesora de literatura hispanoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Palermo, que se doctoró, precisamente, con una tesis sobre Julio Ramón Ribeiro. Ha publicado ensayos sobre el cuento, la minificción hispanoamericano, antologías de narradoras mexicanas y peruanas del siglo XX, y además de multitud de artículos en revistas especializadas y en diversos proyectos de investigación. Así que, tengo el honor de tener dos personas que participan aquí en este Instituto Cervantes de Palermo, en línea, que hoy nos van a hablar, precisamente, de un libro que va a marcar, yo creo, un antes y un después en lo que es el estudio de la literatura hispanoamericana. Cuando queráis, tenéis la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, lo primero, perdón que me adelante, por esas palabras de presentación que lo que demuestran es que la directora del Instituto es una buena amiga y su amistad le hace a veces resbalar en el juicio crítico, y entonces exagera, pero es fundamentalmente una gran amiga, una buena directora del Instituto y además una excelente poeta, además todo hay que decirlo. Muchas gracias por tus palabras. Ivana, reactiva el audio, si quieres empezar. Bueno, buenas tardes y buenos días. Bueno, yo también quiero darles las gracias a Beatriz por su generosísima presentación y decirles que para mí es un verdadero honor y placer presentar este libro de Jorge Urrutia, a quien conocí, aunque creo que él no se acuerda, creo que en el 79, por ahí, cuando yo estaba cursando un curso de lengua y literatura española en la Universidad de Salamanca, este curso para extranjeros, y él dio una charla sobre la poesía de Miguel Hernández, que me impactó mucho, y bueno, claro, fui de ahí, lo vi muchas veces en Palermo, pero creo que te conocí en ese momento, así que pasaron muchos años. Lamento, lamento, no, perdón. No, pero digo eso, tu clase todavía la recuerdo, la recuerdo muy bien. Y estoy, ahora, esta tarea, digo que no es una tarea muy fácil, porque el libro que vamos a presentar hoy es un libro realmente muy denso, muy fruto, como el mismo Jorge Urrutia me escribió, de décadas de estudios, de lecturas, y cómo además se ve en la extensa bibliografía que está al final del libro, que son no sé cuántas páginas, pero bueno, muy, muy exhaustiva. Y entonces, resumir, sintetizar un libro tan denso, tan lleno de conceptos, de referencias, no es nada fácil. Pero bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar, por eso yo voy a decir un poco, para mí, cuáles son los puntos, digamos, más importantes, los puntos de reflexión y de discusión que presenta este libro, y luego, claro, Jorge va a ampliar estos conceptos, y él mismo se va a presentar, me imagino, ¿no? Yo empiezo, si me permiten, empiezo justo con una cita del libro, que para mí es muy importante, y les voy a decir el porqué. Jorge Urrutia, en la página 25, escribe, No hay poeta, novelista, pensador de hispanoamericano, que ignore cuánto de interés se produce en España y en los demás países de lengua española. Ni español que no siga, si le preocupa lo literario, la actividad intelectual americana. El sentido lingüístico se impone por encima del nacional. Querido empezar con esta cita, porque justamente yo opino, estoy muy convencida de que la literatura española y la literatura, o las literaturas hispanoamericanas, van juntas, ¿no? Son dos mundos, no son mundos que se pueden separar. Son dos mundos, no son dos mundos que se pueden separar. Y claro, aquí está, como también dice Jorge Urrutia, la fuerza de la lengua. Pero digo, a mí eso lo veo, esta ya es una gran, como decir, un aspecto muy importante del libro, ¿no? Hablar sobre el realismo hispanoamericano por parte, desde la perspectiva de un crítico español. Aunque ahora parece muy hispanoamericanizado, ¿no? Porque pasa mucho tiempo en Latinoamérica. Pero, bueno, y un poco cómo es la estructura del libro. El libro se estructura en tres grandes partes. Cada parte a su vez está dividida, se compone de varios capítulos. Y la primera parte se titula Supuestos teóricos. La segunda parte, Contar sobre el hombre y la tierra. Y la tercera parte, La copia borrosa. Este título a mí me pareció además muy poético. Después le preguntaré a Jorge, no sé si es un... Me parece como una especie de verso. Y la primera parte empieza con dos capítulos que se... No, el primer capítulo se titula Identidades. Este es ya un término clave que atraviesa toda la literatura hispanoamericana. Nosotros que estudiamos literatura hispanoamericana, porque digo yo que nunca terminamos de estudiarla, porque son tantas literaturas que no te alcanza una vida para conocerlas, sabemos que siempre se está hablando de eso, búsqueda de una identidad. Búsqueda de una identidad. Y como esta búsqueda de una identidad que como nos recuerda Jorge Urrutia, el gran crítico latinoamericano Cornejo Polar, uno creo de los mayores críticos latinoamericanos, él por ejemplo define agenda problemática. Y entonces esta búsqueda de una identidad justamente eso atraviesa toda la literatura hispanoamericana y desde siempre creo. Y no creo que haya una respuesta única y definitiva. Entonces este ya es un concepto clave, la identidad, la búsqueda de una identidad. Jorge Urrutia toma en consideración, él analiza digamos el lazo temporal que va más o menos desde los años 20 hasta los años 60 del siglo pasado, del siglo XX. Y en estos años, como y siempre citándole a él, porque quiero eso que sea Jorge Urrutia, quiero que hable él, él dice, se manifiesta el ser dicotómico de la literatura hispanoamericana, retomando además también un pensamiento del otro gran crítico latinoamericano, Ángel Rama, que además, dicho entre paréntesis, Ángel Rama en uno de sus ensayos escribe que no hay literatura de más difícil sistematización que la hispanoamericana. Entonces ya eso para reforzar un poco lo que acabo de decirles, que estamos ante unas literaturas muy, muy, muy problemáticas. Y decía entonces, ¿cuál es este ser dicotómico? Por un lado está la preocupación nacionalista, el crear una literatura, una narrativa nacionalista, que responda a las inquietudes sociales, históricas, existenciales de los varios países hispanoamericanos, pero al mismo tiempo hay una preocupación, un afán internacionalista. La literatura hispanoamericana quiere estar presente en hoy en día, diríamos, tal vez el gran mercado global de la literatura. Y entonces aquí repito otro concepto clave para mí, esta dicotomía nacional-internacional, centro-periferia, cómo dialoga el centro con las varias periferias, con las complejidades de toda situación periférica. Dice en otras palabras también la dicotomía entre una narrativa americanista, criogista, regionalista, hay varias definiciones, contra una literatura, digamos, cosmopolita, más cosmopolita. Yo aquí solo repito, voy dando unos así input. Y otro input, otro tema de reflexión que pone sobre el tapete Jorge Urrutia es el de la naturaleza. La importancia que tiene la naturaleza, que tiene el paisaje, en toda la narrativa, y no solo narrativa, la literatura, las literaturas hispanoamericanas, desde sus comienzos, como nos dicen Carpentier y otros críticos, la naturaleza que adquiere un rol protagónico. Ahora hay que ver, claro, el porqué de esta preponderancia, ¿no? Y digo, ya aquí hay muchísimos temas de reflexión. Otro punto, la relación entre literatura e historia. Por supuesto, estamos hablando de una literatura sobre el realismo y el testimonio. Entonces, claro, aquí entra en juego, de manera muy, muy presente, la historia. Y Jorge Urrutia, por ejemplo, en la página 105, escribe, es la problemática de que lo verídico responda a la verdad o a la veracidad. Y, un poquito más adelante, escribe, el realismo viene a ser lo que en cada momento creemos que mejor se corresponda con lo real. Y dice en otras palabras, pero siempre citándole al autor, la literatura es primero una construcción. Esto lo dejamos, después Jorge nos, le pregunto eso, le indito a que desarrolle estos puntos. Ahora yo, muy brevemente, solo paso a la segunda parte. La tercera parte la dejo para el final, porque tal vez esta me pueda servir un poco para ponerle unas preguntas, porque tal vez es la parte más problemática, provocatoria, como decían el mismo Jorge y Beatriz. La segunda parte también es muy, muy interesante, porque Jorge Urrutia nos trae a colación unos textos que son muy, muy poco conocidos. Yo, por lo menos, en todas las literaturas, historias de la literatura hispanoamericana que he manejado hasta ahora, de estos textos, en el mejor de los casos, he visto unas pocas líneas, pero son textos, repito, muy poco conocidos, muy poco estudiados, entonces es muy interesante, es muy útil también para cualquier estudiante, cualquier estudioso, eso que Jorge Urrutia analice estos textos. Y dicho de manera siempre esquemática, son textos que se publican sobre todo, bueno, en Mamita Junay, es un texto de Carlos Luis Fallas, que se publica entonces en Costa Rica, es un autor costaricense, y el texto se publica en el 41, y luego hay unos textos que forman la así llamada novela de la caña, la novela de la caña, cómo se trabajaba esto entonces, eso, donde se recogía la caña de azúcar, son novelas de escritores de Santo Domingo, no digo los nombres, porque, repito, son textos muy, muy poco conocidos, pero, ¿cuáles son las características, digamos, que acumulan más o menos todos estos textos? Y muchos más, ¿no? Porque Jorge Urrutia, repito, con su saber enciclopédico, cita muchas más novelas, más textos, pasa también al, cita, por ejemplo, textos de Ciro Alegría y otros, pero es una literatura así llamada, siempre yendo por etiquetas, una literatura comprometida, una literatura de denuncia social, una literatura donde eso, lo que se quiere presentar y denunciar las condiciones de vida y de trabajo, sobre todo, de los obreros, de los proletarios, por ejemplo, eso donde se recoge la caña de azúcar, en las plantaciones de café, o en las minas, o donde se recoge el caucho, el plátano, y es una narrativa, entonces, repito, la línea es esta, es la línea de la denuncia social y los autores son autores que todos o casi todos vienen de las capas más bajas de la sociedad y ellos esto lo quieren subrayar, como por ejemplo hace Mamita Yunai en su autobiografía, que luego formará parte de esta novela Mamita Yunai. Él dice, yo no soy una persona culta, yo sabía muy poco, cuando me mettero en la cárcel con mis lucias, digamos, sindicales, yo agí en la cárcel le pude estudiar. Pero estos son los aspectos que acomunan todas estas literaturas nacionales desde los años 20, con la novela, por ejemplo, Doña Bárbara, Don Segundo Sombra y otras, hasta los años 50, 60 y más. Repito, una literatura nacionalista, una literatura de denuncia, pero, y eso tal vez lo voy a retomar un poquito más tarde, no es una de esta literatura, surge un nuevo y original concepto de realismo. Y el mismo Ángel Rama, que ya he citado, por ejemplo, él dice que son los novelistas de los años 20 los que fundan la novela latinoamericana. La novela latinoamericana, perdóneme, quienes fundan, leo la cita, quienes fundan la novela latinoamericana son los realistas del siglo XX. Yo aquí, en este momento, prefiero pararme porque le doy la palabra a Jorge, solo ahora termino agradeciéndole, digamos, el hecho de haber citado a una escritora mexicana que yo quiero mucho, que es Nelly Campobello. Nelly Campobello, una de las pocas escritoras que escribió sobre la Revolución Mexicana, escribe cartucho que se publica en el 31, un texto que yo he traducido al italiano y que he estudiado, es una novela fragmentada, pero ¿por qué la cito? No, porque quiero decir que yo la he traducido, no, porque esto es otro, es un concepto base que da para reflexionar y conversar. Repito, una literatura realista, una literatura de denuncia, que aparentemente podría parecer como una literatura desimononica, pero que no lo es, es una literatura que ya da hincapié a la renovación, a la nueva narrativa hispanoamericana del siglo XX, que por supuesto ya llegará a su auge en los años 50, 60 y 70. Creo que ya he hablado mucho y ahora, no sé, Beatriz, creo que le podemos dar la palabra a Jorge Urrutia. Claro que sí. Jorge, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora por su análisis tan detallado y tan cariñoso. Quiero recordar, ya que no recuerdo que no hubiera conocido en Salamanca, si era alumna de un curso donde yo fui solamente un día de una conferencia, pues es difícil fijarse, ¿no? Pero sí quiero recordar que un día, dando una conferencia en la Universidad de Palermo, me dijo que no había citado a Nelly Campovello. Y entonces yo, herido en la sensibilidad del profesor al que se le dice que no ha citado un nombre, saqué todos mis conocimientos de Nelly Campovello, que eran bastantes porque acababa de leer las obras completas precisamente. Eso no lo sabía la profesora. Yo venía de México y me había leído las obras completas de Nelly Campovello porque estaba buscando. Y esa novela, además, precisamente es muy interesante por dos temas, por el tratamiento de la violencia y por la fragmentación. Son dos cosas fundamentales. De todas maneras, yo no puedo, en esa serie de novelas que acaba de comentar, no puedo incorporar cartucho. Y no puedo incorporar cartucho porque el elemento, yo creo, centralizador de por lo menos las dos primeras partes del libro, para mí, es el tema de la tierra. Es la naturaleza. Es decir, el libro parte de un lugar común, que es la relación de la literatura latinoamericana con la naturaleza. Hay que decir que esto aparece ya, esa relación se dice siempre, aparece en las crónicas. Claro que aparece en las crónicas, en algunas crónicas, porque en algún libro, que no es exactamente una crónica, pero puede relacionarse con la crónica, la literatura, la naturaleza tiene muy poca importancia. Es decir, precisamente, yo estoy en Bogotá en estos momentos, y el otro día estuve buscando en una librería antiguo, en una librería, una edición del libro de Rodríguez Freire, El carnero, porque no la tenía. El carnero es una crónica donde la tierra no tiene importancia. Lo que importa son las relaciones humanas, pero no la tierra, curiosamente. No es lo mismo que incluso en las crónicas de Colón, donde la tierra es fundamental, o la interpretación de la tierra. Pero, para mí, la importancia de la naturaleza en la literatura latinoamericana empieza en 1800. Y esto es muy interesante, porque empieza en 1800 a partir de una novela francesa, que es Atala de Sato Prio. Y esto es muy importante, porque entre los complejos de la literatura latinoamericana, toda literatura tiene sus complejos. La francesa tiene el complejo de estar convencida de que es la heredera de la tradición grecolatina, la única heredera de la tradición grecolatina, por ejemplo. Entre uno de los complejos de la literatura latinoamericana, es el modelo extranjero y, sobre todo, el modelo francés. Últimamente, también el modelo norteamericano, pero sobre todo el modelo francés. Y Atala es la primera novela que realmente hace un planteamiento novedoso dentro de lo que es la tradición literaria de la literatura americana. Y me parece que, y no es por tanto extraño que Carlos Fuentes da como seña e identidad de la literatura latinoamericana, hasta que ellos llegan, hasta que su generación llega, precisamente la naturaleza. Pero el problema de la naturaleza no es que exista, sino que lo importante de la naturaleza desde el punto de vista del literario, es cómo el ser humano se relaciona con esa naturaleza. Y la manera de relacionarse es, fundamentalmente, a través de la narración de la ocupación del territorio, cómo se ocupa la tierra. Esto es importante porque no se ocupa, entre las diferencias que hay de la presencia europea en Norteamérica o la presencia europea en Sudamérica, en Centro y Sudamérica, está precisamente la manera distinta de contemplar la tierra. Y es una manera distinta de contemplar la tierra porque, no nos olvidemos, la ocupación inglesa, fundamentalmente inglesa más que la francesa, la ocupación inglesa, consistía en acabar con las poblaciones aborígenes. Es decir, la colonia inglesa lo que intenta es borrar la presencia india en América, frente al comportamiento español y portugués que interactúan con la población indígena. Esto tiene muchas consecuencias. La más importante consecuencia para Latinoamérica es el mestizaje. No nos olvidemos de que la primera inmigración inglesa es una inmigración de familias, familias, hombres y mujeres, incluso niños, mientras que la inmigración española y portuguesa es una inmigración de hombres, con lo cual, imprescindiblemente, tiene que crearse el mestizaje. Cosa que a los españoles y a los portugueses no les planteaba ningún problema porque, no nos olvidemos, España y Portugal son países mestizos. Países que han sufrido históricamente numerosísimas invasiones y que han creado una cultura mestiza. Todavía en el siglo XVI se publica, creo recordar que en Holanda, una gramática española donde se dice que en España se hablan el castellano, el vascuense, el catalán y el árabe. Es decir, el árabe aparece, para un lingüista del siglo XVI, como una lengua absolutamente viva y cotidiana en la península ibérica. Es decir, el mestizaje, y actualmente esos hablantes de árabe no tienen nada que ver con la Arabia, sino que son españoles como los demás, pero que tienen como lengua materna y lengua de funcionamiento diario en la árabe. Es decir, a los españoles y a los portugueses no les preocupa nada ir sin mujeres porque ellos entienden el mestizaje con toda plenitud. Entonces, la ocupación de la naturaleza, en el caso de Norteamérica, muy evidente en la literatura canadiense, crea un personaje que es o el trampero o bien lo que llaman la literatura francesa canadiense el desfisor, es decir, el que limpia el terreno para poder cultivarlo. El país se hace patria ocupando el territorio, es decir, cortando los árboles y preparando el terreno para el cultivo. Y por eso los héroes de esa primera literatura son siempre aquellos que han hecho el trabajo de limpieza del territorio. Mientras que en la literatura española ese tema no aparece. En la literatura, en lengua española, ese tema no aparece. Pero se va a ocupar el territorio por medio de la plantación, directamente a la plantación. Y directamente a la plantación porque ese territorio está preparado ya por los indígenas. Ya tiene una tradición. Lo que se hace es aportar nuevos productos que sembrar. Hay una visita que yo recomiendo a cualquiera que quiera ir a Latinoamérica. Una primera visita que a mí me parece absolutamente imprescindible. Que es, y además la primera que debe hacerse, la fortaleza de Santo Domingo en la República Dominicana. Es decir, la fortaleza que construyeron los españoles nada más llegar a lo que luego va a ser la República Dominicana. Esa fortaleza, que ha pasado por multitud de vicisitudes históricas, fue con Trujillo Cárcel, por ejemplo, era el lugar donde se aclimataban plantas, animales y hombres. Es decir, llegaban las plantas, se plantaban allí en el gran patio de armas de la fortaleza y se veía cómo se aclimataban a América. Pero los individuos también, los individuos, los militares, esos conquistadores llegaban a Santo Domingo y se aclimataban durante un año y de ahí salían para el continente. Es decir, esa visita es fundamental porque muestra, si quieren, la cámara de descompresión, como los buzos que cuando llegan al barco tienen que pasar por una cámara de descompresión porque ha cambiado la presión atmosférica y naturalmente del agua sobre ellos, pues también productos agrícolas y hombres pasan por la cámara de descompresión. Ahí es un tema interesantísimo y que permite comprender mucho lo que está ocurriendo. Esta literatura de plantación que yo destaco y que la profesora ha notado que utilizo obras poco conocidas, aunque no con las características que a mí me interesan, ya empieza en 1894 en Puerto Rico. En 1894 hay un autor con Manuel Zenogandía que ya hace novelas de plantación, Caña de azúcar o café. Y sigue esa novela practicando, va a ser luego inmediatamente ya en los años 20, porque el salto es hasta los años 20, ahí se va a ver influida por lo que es la literatura, los modelos literarios de origen soviético, es decir, el realismo socialista, y va a llegar así hasta que aparezca una nueva manera de contar, importantísima, una manera de contar que hace entrar en crisis el realismo, que es la obra de Miguel Ángel Asturias. Y recuerden ustedes que Miguel Ángel Asturias tiene una trilogía de la plantación, una trilogía de plantación que está en viento fuerte, por ejemplo, en El Papa Verde, etc. Está Hombres de maíz, de los ojos de los enterrados, una serie de novelas donde ya el realismo, es un realismo ideológico, pero no un realismo estilístico, es decir, no se considera el realismo como el reflejo de la sociedad. Uno de los problemas teóricos que yo planteo en el libro es parte de la famosa cita de Stendhal sobre el espejo puesto en el borde del camino, y por eso el libro se llama El espejo empañado, es decir, el reflejo en el espejo es un reflejo empañado, es falso, es decir, intenta justificar lo que llamaríamos un realismo de transparencia, pero el realismo no es verdad una transparencia. Y ahí la profesora me planteaba el problema de la literatura como construcción. Claro, la literatura es una construcción, siempre, no es, la literatura es siempre un problema de forma, es fundamentalmente un problema de forma. Por ejemplo, piensen ustedes en una novela como La Casa Verde, de Mario Margarillosa. Si nosotros contamos La Casa Verde, es un desastre. La Casa Verde tiene todos los tópicos del melodrama. La huida por la selva, que ya está trazada en la novela latinoamericana desde la vorágine. La huida por la selva, La cieguecita, La cieguecita en La Casa de Prostitución, La Casa de Prostitución como símbolo, que va a utilizar también en otras novelas. Es un melodrama terrible, La Casa Verde, vulgar. Y sin embargo, Mario Vargas Llosa hace una obra de arte, ¿por qué? Por su manera de contarlo. Es decir, es un problema de forma. Si le quedamos ese argumento, se lo quitamos a Mario Vargas Llosa y se lo damos a otro cualquiera, hace una novela infecta. Y sin embargo, Mario hace una gran novela. Y si quieren, un ejemplo más clásico. Y es un ejemplo que me ponía mi papá cuando yo era pequeño, porque también yo fui pequeño, no se crean. Si nos ponemos de acuerdo sobre un tema que nos parezca a todos excelso, vamos a aceptar que para nosotros el tema más excelso es la crucifixión de Cristo. Vamos a aceptarlo todos. Si lo importante de la literatura fuera el tema, todas las oraciones, todos los poemas a Cristo crucificado tendrían que ser buenos. Y la experiencia nos demuestra que lo normal es que los poemas a Cristo crucificado sean malos. Luego, el problema no es un problema de contenido, es siempre un problema de forma. La literatura es una construcción. Pero además de ser una construcción, recuerden ustedes, incluso en la obra más realista, tenemos un trabajo de selección de materiales, porque no todo se puede poner en una obra literaria. Y al seleccionar los materiales tenemos necesariamente que hacer una nueva ordenación. Y esa ordenación no se hace en virtud de una teórica realidad, sino en virtud de las necesidades de nuestra obra literaria. Es decir, la literatura es siempre una construcción. Esto es importante. Esto es muy importante. Y entonces, tenemos que plantearnos que esa novela realista, incluso hija del realismo socialista, es una novela construida, a partir de unos tópicos en el sentido más positivo de la palabra. Y lo que me parece característico es que novelas de plantación encontramos desde México hasta la Argentina. Es decir, porque tenemos plantaciones en todo el continente. Piensen ustedes en Alfredo Varela, el argentino Alfredo Varela y el río oscuro de 1943. Es una novela sobre las plantaciones de mate, de Eva Mate. Y es una novela que tiene las mismas características que Mamita Yunai de Carlos Luis Fallas. Precisamente ayer en una librería de Lance de Bogotá encontré otra edición con una cubierta maravillosa de Mamita Yunai. Esta cubierta la reproduzco en el libro en algún momento. Bueno, Mamita Yunai, que si se dan cuenta, es la United Fruit, es decir, la compañía multinacional de plantación frutera norteamericana que invade todo Centroamérica. Y fíjense ustedes que es importante, muy importante desde el punto de vista de la historia. Esa compañía frutera multinacional que va a tener más poder en Centroamérica que muchos gobiernos, esa compañía se funda exactamente cuando España pierde la guerra de Cuba. Exactamente cuando España pierde la guerra de Cuba. Es decir, hay una sustitución de un imperio por otro imperio, como ustedes saben. Y ya en 1899 hay una novela costarricense que ve Costa Rica convertida en un estado más de la Unión Americana. Es decir, ya en 1898 los literatos entienden un funcionamiento político que se está poniendo en marcha en América. Y se está poniendo en marcha, entre otras cosas, con la construcción de una compañía azucarera. No, en este caso, bananera, perdón. También azucarera. Bien, entonces, esta novela tiene una tipología y esta tipología se da a lo largo de todo el continente. Es, creo yo, el único subgénero literario que se da en todo el continente, en toda Latinoamérica. No hay país que se libre de ese tipo de novela. Es, como digo, el único, vamos a decir, subgénero que se da en todas las literaturas. y ahí tenemos la novela del obrero que está cortando el fruto, la novela del capataz, la novela del vendedor, porque son los, los, los obreros no pueden, no pueden comprar más que en un colmado de la empresa, la novela de los guardas jurados que protegen y, y, y detienen a veces a los obreros, la novela de la prostituta, la novela del pequeño propietario, la novela del delegado de la multinacional, es decir, tenemos la novela de todos y cada uno de esos personajes que pudieran darse en la, en la realidad y, por lo tanto, tenemos el panorama completo de esa sociedad latinoamericana en una serie de novelas que yo he encontrado unas 40 más o menos, pero que seguramente, seguramente hay más y algunas de ellas importantísimas porque, decía la profesora, los novelistas, los novelistas de la caña son poco conocidos, son poco conocidos por la pereza que tenemos de buscar determinadas literaturas, como la República Dominicana tiene una escasa, una cultura editorial, una industria editorial pobre y mala distribución, no leemos su, no leemos su literatura, pero, bueno, eso, la culpa no es de los literatos, la culpa es de nosotros que no buscamos esa literatura a veces y esa literatura de la caña es importantísima, esa novela de la caña y está estudiada, tiene libros específicos sobre la novela de la caña publicados, por ejemplo, por Rosario Candelier, hoy director de la Academia de la Lengua Española en la República Dominicana, por ejemplo. Entonces, el problema del realismo es importante, sí, y es importante por la ruptura que se produce, pero fíjense que hay una doble ruptura, por un lado, lo que era el realismo directo, el realismo tendente a la transparencia, vamos a llamarlo así, que crea necesariamente unos personajes, por ejemplo, cómo tratar el personaje literario del obrero, de ese obrero de las plantaciones. ¿Cuál es el modelo? ¿De dónde sacamos el modelo? Porque la literatura se escribe desde la literatura. Bueno, pues el personaje modélico, el que va a permitir construir ese personaje es el tío Tom, es decir, la cabaña del tío Tom. Va a ser una novela de esclavitud, pero como el modelo del personaje, del tipo, del tipo es el esclavo de las plantaciones algodoneras norteamericanas, inmediatamente eso lleva a un arrastre, que es el tratamiento de ese obrero, es un tratamiento parecido al tratamiento del esclavo. Y es curioso cómo vemos que los capataces tratan en esta novela de plantación a los obreros de Costa Rica, de Perú, de Argentina, los tratan de Bolivia, los tratan como los capataces tratan a los esclavos en la cabaña del tío Tom. Es decir, el origen es un origen literario. Por cierto, no nos olvidemos la historia cubana que ha trabajado mucho todo lo que se refiere a las plantaciones cubanas ya desmonta algunos de los tópicos de la novela esclavista. Es decir, los creados cubanos ya han mostrado que determinadas cosas que aparecen tópicamente en la novela esclavista no eran reales. Entonces, con un argumento fundamental que es que ningún empresario se dedica a maltratar y a matar a los obreros que necesita para su propia producción. Y esto lo explica muy bien la historia de la universidad cubana. Bien, pues esa literatura realista va a ser cambiada por lo que llamamos la generación del boom fundamentalmente. Es decir, por esa generación que entiende que la manera de internacionalizarse es el tratamiento del lenguaje y por eso yo creo que un autor que ahora tenemos un poco olvidado pero que es fundamental en la literatura latinoamericana que es Miguel Ángel Asturias que fue el premio Nobel no lo olvidemos Miguel Ángel Asturias es el que pega el gran el gran volantazo y dice no, ojo, estas novelas sociales hay que contarlas de otra manera. No podemos intentar transparentar la realidad primero porque es imposible y segundo porque el escritor tiene que poner su visión del mundo y esa visión solo se puede hacer a través del lenguaje. Eso es el boom. El boom es la reconsolación del realismo a partir de un tratamiento lingüístico distinto pero eso significa crear una historia mítica recuerden ustedes Cien años de soledad Cien años de soledad es una novela mítica construye una mitología pero cuando llega la revolución cubana eso no sirve porque la revolución cubana no puede utilizar una 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 historia mítica tiene que volver a las raícas por lo tanto tiene que borrar al único autor del boom que no borra esa García Márquez porque es amigo personal de 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 Fidel Castro no lo olvidemos eh a todos los demás autores del boom los va borrando poco a poco uno a uno yo recojo varios datos en el libro los borra porque necesita acudir a la realidad pero no nos olvidemos todas las revoluciones tienen algo de edénico todas las revoluciones tienen algo de genesiaco todas las revoluciones se presentan como algo totalmente nuevo antes de la revolución no hubo nada todo nace con la revolución luego no nos vale esa ese tipo de realismo tenemos que construir otro realismo el problema es que y de esto podemos hablar luego el problema es que hay un discurso fundamental de Fidel Castro a los escritores donde les da una consigna es un un discurso perdónenme que cite yo cada vez estoy perdiendo más la memoria pero quiero recordar que es del 61 y en ese discurso Fidel dice que hay que hay que contar la historia que no que no se ha contado y la historia que no se ha contado es la historia de los de los sin voz se va a utilizar a veces un término erróneo que viene de Gramsci y Gramsci lo sabía muy bien es el término del subalterno y Gramsci lo explica muy bien pero el término subalterno aparece en la crítica norteamericana a partir de los teóricos ingleses perdón de los teóricos hindúes en inglés y esos teóricos relacionan el subalterno con el el colonizado y el obrero pero el subalterno de Gramsci no es ni el obrero ni el colonizado pero no importa es decir es el hombre los hombres sin historia los hombres que no han tenido voz también hay historiadores cubanos que han ido por esa línea pero recuerden ustedes en la tradición hispánica eso está perfectamente descrito eso está escrito está descrito por Miguel de Unamuno en 1895 donde él habla precisamente de la gente sin historia hay una capa subterránea submarina viene a decir Unamuno donde están aquellos que hacen la vida diaria y que sin embargo no aparecen nunca en los libros de historia pero son de verdad los que construyen el país eso eso serían también a eso sí se les podía aplicar el término subalterno de Gramsci y ¿quiénes son esos para Fidel los esclavos? y dice en el discurso estuve hace unos días con una esclava que tiene no sé cuántos años y me habló lo que ha vivido esta mujer y tal tendríamos que tendría que escribir su historia tendríamos que pedirle a estos esclavos que nos escriban su historia pero claro estos esclavos no tienen voz y no tienen voz porque no tienen la capacidad vamos a decir escritora y entonces va a surgir una literatura del esclavo el nuevo esclavo que cuenta es decir el testimonio indirecto el esclavo le cuenta a un escritor que nos cuenta a nosotros y esa es la literatura que pone en marcha en un momento durante unos años la revolución cubana y que va a dar va a concluir años más tarde con un libro famoso que es el libro de Rigoberta Mechú libro que ya se ha desmontado su propia editora desmontó pero ese testimonio ese testimonio indirecto curiosamente y por motivos puramente políticos se va a decir que es la literatura característica de Latinoamérica pero no es eso la literatura la única literatura que se da en toda Latinoamérica en todos los países que luego las novelas sean mejores o peores esto es otro tema de lo que podemos hablar la única literatura que se da es la literatura realista de plantación todo esto se va mezclando con otros temas que es cuáles son los criterios para determinar que una obra literaria es buena o mala esos criterios son criterios dictados naturalmente por una cultura o una práctica cultural dominante pero tendremos que saber pero podemos pensar que hay una puede haber una literatura escrita fuera de esas normas y fuera de esas normas podría estar de esas normas de calidad que es lo que consideramos calidad pues estaría esa novela de plantación ojo que a veces es muy interesante y sobre todo citamos Mamita Junai que es la única de esas novelas que aparece normalmente en los manuales de literatura hispanoamericana y no en todos Mamita Junai es una novela que plantea una crisis genérica porque se introduce es verdad la autobiografía del personaje se introduce un discurso político final se introducen dos narraciones distintas en medio con el mismo personaje que se supone que es el personaje de la autobiografía es decir está planteando un problema genérico muy importante y luego la profesora se ha referido a ese texto de fallas en que dice yo realmente no tengo cultura yo no sé qué bueno eso es una captatio benevolente que curiosamente como ha citado esa conferencia mía sobre Miguel Hernández yo comparo con un poema de Miguel Hernández donde dice exactamente los mismos argumentos yo no conozco a los grandes maestros yo no sé escribir yo soy un pobre hombre de pueblo y además del pueblo bueno ya se desmonta porque fallas era un chico que estudió en segundos estudios tenía amigos literatos de hecho su mejor amigo que dice que no tenía formación tiene una tesis dirigida por Rafael La Pesa por lo tanto el grupo de amigos no era tan ignorante y conocía tampoco pero no importa es decir lo que lo primero y con esto termino ya esta intervención mía lo primero que tiene que hacer un escritor la primera invención es la del sujeto que cuenta entonces Fallas construye un sujeto determinado que le interesa políticamente también sería interesante ver otro tema que es la cuestión del indio la confusión de indio y proletario que en algún momento de la literatura latinoamericana se ha hecho y que es curioso como en esta literatura en esta literatura de plantación el indio siempre es un personaje negativo ¿por qué es un personaje negativo? porque la revolución la hace siempre un individuo de procedencia burguesa tiene que ser el obrero concienciado el obrero en contacto con la cultura burguesa el que puede dirigir la revolución no la persona que viene de fuera no el recién venido es decir ni los indios ni los negros son personajes positivos en esta novela son siempre el obrero concienciado que es un obrero o blanco o mestizo yo si les parece termino aquí mi intervención para no ser demasiado largo ya es posible que lo haya sido Muchas gracias Jorge la verdad que has ido planteando algunos elementos fundamentales que además son valientes y bien documentados de bueno de muchos tópicos también igual que en la literatura se han introducido en las en las narrativas también en los estudios de las literaturas se han transmitido los tópicos de de mano en mano y aquí creo que apuntas elementos importantes para la reflexión no sé si hay alguna persona que quiere intervenir Giovanna tú quieres hacer alguna apostilla preguntar a Jorge estamos bueno no sé si primero si hay alguna pregunta por parte digamos del del público no sé veo ahí al profesor Aldo Rufinato muchísimas gracias por estar con nosotros si no sé si tú quieres ahora he conseguido activar el audio activar un fenomenal yo tengo que hacer una observación primero tengo que agradecerle mucho al profesor Rufinato al maestro que esté aquí con nosotros y segundo me empieza a avisar el teléfono que me estoy quedando sin batería ay 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 entonces profesor Jorge verte es estupendo y sobre todo oírte porque siempre se aprende mucho muchas gracias maestro porque maestro eres tú nada creo que tu batería no nos permite hacer ningún coloquio ningún discurso porque si 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 te vas apagando como como puede ser yo quería hacerte una pregunta sobre sobre el realismo que encontré faltar o sea el así denominado realismo mágico que no aparece en en esta discusión sobre la novela hispanoamericana o sea tampoco aparece en nombre de García Márquez o sea quiero decir si acaso el realismo mágico está fuera de tu punto de vista fuera de tu consideración crítica bueno no no está fuera y de hecho he escrito sobre autores del realismo mágico lo que pasa es que a mí me parece que eso salvo algunos autores marginales y que a veces son poco cultivados estoy pensando en el uruguayo perdón se me ha ido ahora el nombre a la cabeza en 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 el el del caballo ¿cómo se llama? ah Felisberto sí Felisberto Hernández aquí Consuelo Consuelo me sopla al oído soy un mal estudiante es decir dejando el caso de Felisberto Hernández por ejemplo escritor un largo tiempo silenciado recuperado por ejemplo y que se ha recuperado por Cortázar y quiero recordar que fue Cortázar que lo recuperó pero a mí me parece que es un paréntesis un paréntesis dentro de lo que es la evolución del realismo americano no quiero confundirlo con el boom como tal que es una operación comercial como todos sabemos pero sí es verdad que es que el realismo realmente es lo que de verdad es lo que llena la novela americana por otro lado que lo funda Asturias la influencia ya me he referido a como eso está en Asturias es Asturias el que rompe un realismo para que luego sean los nuevos planteamientos estéticos de la revolución cubana los que recuperen la idea del realismo sí naturalmente ahora otra cosa es que nosotros digamos la mejor novela es esa me gusta más Cien años de soledad que no sé que cualquier novela que el mundo es así ajeno bueno eso ya es una cuestión discutible es una cuestión de estética pero yo a mí me parece que eso es un paréntesis que además está ligado a esa esa búsqueda de internacionalización de la literatura latinoamericana que pusieron en marcha una serie de escritores y de críticos y que era necesario es decir hasta qué punto podemos estar podemos encerrarnos en nuestro nuestro mundo o debemos realmente salir salir fuera y preocuparnos fundamentalmente fundamentalmente por la forma novelesca más que por el contenido y sobre todo hay un salto en ese realismo mágico que es el salto hacia la novela urbana no nos olvidemos frente a la novela campesina es un salto a la novela urbana que internacionaliza la literatura no sé si te he contestado profesor me has contestado magníficamente Jorge era justamente lo que pensaba yo también muchísimas gracias gracias a ti tengo que explicar que es que estoy en Bogotá en un apartamento contratado por un tiempo corto y que de repente por no sé qué problemas de fenómenos de IP no puedo conectarme desde el ordenador y me he tenido que conectarse desde el teléfono por eso tengo problemas de batería tengo que pedir perdón presentarles mis excusas pero luego resulta que la técnica no es tan infalible como pensamos y recuerden ustedes lo que le pasó al Apolo 11 que se cayó porque la técnica no funcionaba sí perdón gracias Jorge por ese esfuerzo porque sabemos que estabas hablando de ese realismo y la misma conferencia es en eso realista pues en estas conexiones que nos podemos hacer que es el milagro de estar todos juntos desde lugares del planeta distintos pero a veces así que si tienes espacio para alguna pregunta más sí sí bueno no lo sé no sé lo que me queda ya lo dirá ya me avisará otra vez el teléfono sí naturalmente yo solo si puedo no sé si antes de que nos abandone Jorge dime dime no no sí sí realmente estoy muy de acuerdo con lo con lo que tú has dicho y aunque bueno hay estas dos instancias digamos que se que se conjugan la como decía José Miguel Oviedo que para mí es uno de los mejores autores de la historiografía literaria latinoamericana bueno claro no hay uno perfecto pero cuatro tomos me parecen entre los mejores él por ejemplo eso que dice se juntan digamos la hablando de la narrativa de estas décadas se juntan la revolución la instancia social y la instancia y la revolución estética ¿no? y ahora si el primero fue Miguel Ángel Asturias bueno pero hay que pensar también en Alejo Carpentier por ejemplo ¿no? bien claro también o en el mismo bueno pasando a mi campo un poco que es la literatura peruana el mismo Arguedas ¿no? el mismo Arguedas que dentro de la línea del indigenismo claro que no es novela de la plantación pero es una novela de denuncia social que empieza con ciertos modelos pero el mismo hay un momento en que se da cuenta de que tiene que utilizar otro lenguaje siempre quedándose pegado a la realidad nacional y bueno no olvidemos la polémica que hay en Cargueda y Cortázar ¿no? Giovanna es que el problema es que el primer problema surge en que es la realidad nacional porque uno de los problemas de la cultura latinoamericana es la identidad nacional si te acuerdas en mi libro yo digo que curiosamente y esto no es políticamente correcto la distribución colonial era mucho más acorde con la distribución de las poblaciones indígenas que los estados actuales es decir que las distintas capitanías generales o virreinatos de la colonia española respetaban las fronteras de los pueblos indígenas mientras que las fronteras de los estados nacionales actuales no lo respetan por lo tanto eso ya plantea un enorme problema de identidad nacional por otra parte la identidad nacional el segundo problema es saber la identidad nacional es la identidad vamos a decir españolista para entendernos rápidamente o la indígena o el mestizaje o el mestizaje incompleto criollo que es la vida nacional entonces probablemente el problema es cuando entra como una cuña el problema étnico entra en la literatura cuidado el problema étnico cuando lo que tenía que entrar todavía es el problema de clase social esto se ve muy bien en ese tema de la guerrilla maya por ejemplo cuando ese antropólogo francés que va a visitar la guerrilla maya se da cuenta de que hay guerrilla y hay mayas pero no es una guerrilla maya es una guerrilla obrera es distinto es decir la publicidad la propaganda política ha vendido que es una guerrilla indígena pero resulta que no es una guerrilla indígena es una guerrilla proletaria es distinto entonces en la literatura ocurre lo mismo y además tenemos que situar cuando hablamos de la internacional eso también de la literatura internacionalizar la literatura latinoamericana la literatura latinoamericana ha estado internacionalizada siempre por ejemplo esto es un tema que podíamos hablar pero se me va a acabar el teléfono y no puedo tener pero fijémonos esa literatura que en los años 20 aparece sobre las plantaciones como ocupación del territorio responden perfectamente en la misma época a lo que los franceses llaman lo romón de terroir hay una literatura francesa de ocupación del territorio en los años 20 comprendes es decir estamos en lo mismo pero en la literatura social española y no nos olvidemos las primeras ediciones de las mejores de las novelas latinoamericanas más importantes se editan en España no lo olvidemos empezando por ecu yamba o ya que has citado justamente lo que decías que se toman modelos foráneos modelos extranjeros pero los escritores latinoamericanos son capaces de crear su propio lenguaje naturalmente naturalmente pero como de la realidad pero como algunos de esos escritores tratan a los otros como por ejemplo tratan a carpentier diciendo carpentier es un francés que habla español o como tratan a lezama lima lezama lima claro por eso por ejemplo lo que dice ángel rama en su texto cuál es el título la trans a ver si lo tengo por acá la transculturalización narrativa en américa latina justamente ángel rama dice esto el problema no es sólo digamos el enfrentamiento entre modelos europeos y norteamericanos y modelos hispanamericanos sino enfrentamientos y guerra casi entre distintas identidades distintas realidades dentro de cada país latinoamericano por eso yo digo cada vez que allí está la escritora colombiana que me gustaría conversar con ella lo que pasa es que no está oyendo y cuanto más voy a latinoamérica menos digo y menos la conozco porque hay tantas realidades tantas tantas transculturas culturas literaturas como decir claro no pero es que además la literatura latinoamericana tiene una cosa que no le ocurre o por lo menos no somos transcocientes en otras literaturas es decir nadie nadie piensa la literatura en lengua inglesa por ejemplo la literatura de Inglaterra o la literatura francesa atravesada por el prisma ideológico nosotros con la literatura latinoamericana nos planteamos continuamente la ideología pero bueno ¿por qué hay que plantearse la ideología? eso es lo que dice Cortázar hombre no fastidemos y entonces como ha citado Ángel Rama Ángel Rama lo invitan a Cuba pero lo machacan y consideran collazos que están en esos momentos trabajando en La Habana en Casa de las Américas considera que Ángel Rama es un racionario burgués claro de ahí nace el famoso texto la literatura de la revolución y la revolución en la literatura claro entonces esa penetración continua del ideológico en lo que es la crítica literaria latinoamericana es tan brutal que confunde todo es un problema enorme es decir no llegamos a comprender incluso se nos queda a los autores extraños Lezama Lima es un autor del que no entendemos nada desde el punto de vista ideológico Lezama Lima era revolucionario no era revolucionario era revolucionario en su comportamiento personal no lo era es decir ¿por qué a Lezama Lima ¿qué le pasa a Lezama Lima? pues que una vez es un escritor maldito y otras veces es un escritor modélico para Casa de las Américas es decir pero Lezama Lima siempre fue lo mismo siempre fue lo mismo entonces lo que cambia es toda la crítica que se hace alrededor en virtud de cómo va evolucionando la consideración política que se tiene del autor por ejemplo y entonces eso está deturpando todo el juicio estropeando todo el juicio eso es el gran problema es decir tenemos una compañera Rosarina ahí que nos está probablemente escuchando si todavía no soporta que decía el peronismo de Jorge Luis Borges es decir lo trataba la famosa película peronista La Hora de los Hornos trata a Borges como la serpiente más maldita que ha nacido en Argentina es que había que considerar necesariamente a Borges desde el punto de vista de la ideología no se le podía considerar como un escritor que estaba reconsiderando las formas literarias sobre todo la construcción del sujeto bueno eso no ocurre no ocurre en otras literaturas los ejemplos mejores por poner ejemplos llevar esto a España lo peor que se puede hacer en España es premio Nobel en cuanto a unos yo de hecho he renunciado al premio Nobel y lo vuelvo a hacer aquí ahora públicamente no quiero tener el premio Nobel entonces lo peor que se puede hacer en España es premio Nobel Echegaray Echegaray es un maldito Echegaray responde a la estética de Ibsen es igual que Ibsen Echegaray Benavente Benavente era un simbolista un autor de teatro simbolista Alexandre Juan Ramón Jiménez hombre de Juan Ramón Jiménez José María Sánchez Silva el autor Marcelino Panivino llegó a publicar un artículo diciendo que mejor hubiera sido darle el premio Nobel al burro platero Vicente Alexandre que los suecos son muy cobardes y no quisiera un premio a Alberti porque era comunista de Camilo José Cela que era un franquista etcétera etcétera bueno los autores atacando a los otros no por la calidad de su obra sino por juicios ideológicos en Francia cuando le dan el premio Nobel a un francés todos los escritores franceses hacen piña hacen una piña y se defienden como grupo institucional es decir se puede ser un estupendo escritor aunque uno de pensamiento sea conservador o progresista naturalmente si jugásemos eso no leeríamos a Ezra Pound porque era filonazi o no leeríamos a Selina no tiene nada que ver pero eso en la literatura hispanoamericana es brutal condenamos al ostracismo autores simplemente por problemas ideológicos o los ensalzamos por razmotivos ideológicos y si a eso añadimos que hay determinados en determinados países que prácticamente no pueden hacer salir su producción editorial pues lo que nos quedamos son con unos escritores que en el fondo son producto de una publicidad eso es lo terrible eso es lo terrible de la literatura visto desde fuera y decía dicen los antropólogos como sabéis muy bien los antropólogos dicen que el mito solo se comprende desde fuera no se comprende desde dentro ¡ah! tu sonido Jorge ya creo que bueno solo con la voz solo con la voz fantásticas tus apreciaciones tenemos que hacer un debate aquí en el Instituto Fervantes de Palermo cuando queráis pero desde mi ordenador de mesa en la literatura española el cainismo el cainismo en la literatura española ¡no! 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 Gracias por ver el video.